Tu solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo que eres Y a coditos les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Eres guía que se enreden las piedras Y se estira a ver cuantas alcanzas Pero a mi no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuelga el árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Música Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto He de verlos rodar por el suelo Rama seca que cuelga el árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Música 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 Música